Con el correr de los días se van cerrando las distintas actividades en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Esta es una de ellas. Así es Roxana, nuevamente nuestro instituto está de fiesta, en este caso la noche de gala de los talleres, donde vamos finalizando distintas áreas que van realizando los niños. ¿Actividades como qué, por ejemplo? Como danzas árabes, danzas folclóricas y el taller de inglés en este caso. ¿Cómo trabajaron durante todo el año danzas árabes, por ejemplo? Danzas árabes con la profesora Carolina, conociendo lo que es esta danza, respetando y bailando de acuerdo a la edad y al nivel que tienen cada una de nuestras niñas. Y vos mencionabas que no solamente danzas árabes, otros ritmos también se practicaron a lo largo del año. Así es, danza folclórica, donde en cada acto siempre nos han deleitado con sus chacareras, chamamé, con esos bailes que nuestros pequeñitos siempre nos tienen orgullosos, que nos regalan acto a acto. Y ahora están finalizando también en compañía del profesor Fabián. ¿Y en idioma inglés cómo trabajaron? El idioma inglés es un taller, no es un reforzamiento en cuanto a las actividades de la mañana. Son actividades en donde los niños realizan actividades recreativas, a través de juegos, cocinan, todo por supuesto en inglés. Conocen a los animales con sus características y es lo que hoy nos van a deleitar y con una hermosa obra de teatro, el segundo ciclo donde ya es un poquito más complejo este idioma. ¿Qué más le queda a este Instituto Amanecer en lo que respecta al 2013? Estamos con el cierre del taller de natación, que próximamente se realizará en mi club, como así también la clase magistral de taekwondo, que es otro de los talleres que realizamos en el horario de la tarde, finalizando con la graduación, el examen de graduación de los cinturones de nuestros alumnos. Gracias por recibirnos. No, por favor, a vos Roxana por estar y que disfrutes de la velada.